¡Ey! 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 No puedo importar ¡Ey! 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 Tus labios me agradeceré ¡Sola! 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 Con ilusiones para mi mar ¡Bajo! ¡Ey! ¡Sola! Que no se lo quiero compartir Con el mismo poder Que me ha dado un beso a mi vida En esta noche no hay más cuna ¡Es como tu me howling! En esta noche mientras te animamos Or das tiendas Por las mismas generadas ¡Sola! 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 Esto es el segundo modelo ¡Ey! ¡Ey! ¡Es el grande orchestre! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! Los hashtags de tu mundo Ya ya no quiero ser más de tu amigo Es un serpito que no sé cuál es el que Con esto que no está con tu sangre En esta noche en la fortuna En la fortuna en la fortuna En la fortuna Se oye, se oye, se oye, se oye, se oye. Se oye, se oye, se oye, se oye, se oye, se oye.